I'm a hit boy I'm a hit boy I'm a hit boy I'm a, I'm a, I'm a Ay, 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 ay Caigo, y si caigo Bebe, siempre me levanto No me diga nada Que yo no me espanto A ver que tiren, que no soy para tanto ¿Cuánto? Solo dime I'm a hit boy I'm a hit boy Forma que no quieran no van a poder pararnos I'm a hit boy I'm a hit boy Mírame mami, estoy puesto pa' ser millonario Mírame mami, estoy puesto pa' ser millonario Mírame mami, estoy puesto pa' ser millonario